Preocupada se encuentra la comunidad que habita sobre la Carrera 17 a la altura del barrio Pueblo Nuevo, manifestando que las rejillas que se encuentran en la carretera representan un peligro debido a que con el paso del tiempo han cedido, lo que ha provocado accidentes. Desde el 20 de junio, como reposa en esta carta, nosotros los habitantes de la Carrera 17 hemos visto como las rejillas se han dilatado, convirtiéndose en un peligro latente para cualquier vehículo, moto, inclusive personas. Hasta la fecha, hoy 11 o 12 de agosto, 14 de agosto, no hemos recibido de pronto, ellos escribieron, pero no hay una solución a este peligro. Hoy un carro, un vehículo pesado, tumbó las rejillas, ¿sí? Una vecina que se encontraba aquí descansando, tomando la tarde fresca, el carro casi le ocasionó un accidente. Entonces, de verdad que hacemos un llamado urgente a Aguas de Barranca Bermeja o a las autoridades que les competa esto para que vengan a solucionar este problema. En Barranca Bermeja suelen haber grupos de patinaje, grupos de cicla y transitan por la Carrera 17. Es así como una señorita que estaba en patines, pasan en las horas de la noche, no se dio cuenta sobre la dilatación de la rejilla y le causó una alustración en su pie izquierdo, ¿sí? También un ciclista más adelante, más arriba, que también la llanta coincidía con el grosor de la dilatación y la cicla se le dañó, se le torció el ring y también. Entonces, de verdad que evitar y lo que pasó. Según manifiesta la comunidad, estas rejillas no cumplen una función en específico, ya que la tubería que por allí pasaba fue suspendida hace algún tiempo. Esta rejilla no tiene ninguna función, ninguna función porque la tubería que está por ahí es una tubería que fue suspendida con las nuevas obras que hizo Aguas de Barranca, o sea que esto no tiene ninguna función. Por el contrario, lo que ocasiona es peligro, así que no se le ve justificación a esta rejilla. O sea, yo sí también digo, ojalá que colozcan un reductor de velocidad también en esta zona, porque es que esto es un peligro y no le hemos prestado atención. Entonces, hasta que no haya un accidente, algo que lamentar, entonces, ¿ya para qué? Teniendo en cuenta el incidente ocurrido la tarde de este lunes, la comunidad hizo el llamado a los entes competentes para que atiendan esta situación y evitar que se presenten más accidentes en la zona. Una solución pronta, que no vengan de pronto a volverlas a colocar, dejarlas así, sino que sean los expertos que digan que si es viable la suspensión, quitarla o tapar eso, porque no representa ningún, o sea, no hace ninguna función. Entonces, nosotros pedimos que sea una solución de parte de Aguas de Barranca Bermeja, pero que sea efectiva, efectiva y que no vaya a ser lesiva para las personas que transitan por esta zona. Esta comunidad se encuentra a la espera de que la entidad competente le brinde más que una respuesta, una solución lo antes posible, y así prevenir situaciones que lamentar.